Listo. Entonces decía, para mantener pues justamente las formas que no hemos visto de los verbos, han ido saliendo algunas por aquí y por allá, pero no las hemos sistematizado y de algunas creo que incluso solo hemos hablado. Entonces, pues esta clase lo que vamos a ver es por un lado unas formas verbales que son muy raras. También el hecho de que no las hayamos visto es que suelen no aparecer tanto en los documentos como pueden ver. En realidad casi con todas las formas verbales que ya hemos estudiado podemos acercarnos a la documentación. Pero bueno, es necesario que las vayamos sistematizando y que vayamos teniendo clara nuestra gramática de la lengua. Entonces vamos a ver esto que es un tema que puso otras formas verbales. En realidad es como si parece cajón desastre. Esas son las que no hemos visto que hay que mencionar. Entonces, bueno, de ahí esta idea de otras formas verbales. Y justo las que vamos a ver, pues son este pluscuamperfecto, del cual ya hemos hablado en alguna ocasión. El irreal, que creo que nunca hemos tocado y que nunca nos ha aparecido en textos y sinceramente es muy raro. Y esta otra, que son las conjugaciones direccionales, que estas sí aparecían ya en el texto del memorial breve. Medio las tocamos en la clase pasada. Pero bueno, hay que sistematizarlas para que tengamos todo el aparato completo de esta cosa que llama loné conjugación. No sé si es el mejor término, pero bueno, los llamaremos así justamente para seguir la tradición del propio loné. Y bueno, después de eso y un pequeño ejercicio de traducción, regresaremos al memorial breve para ver las dudas que hayan salido de su traducción de esta primer parte. Volveremos a la siguiente clase, a la segunda y la tercera parte de la traducción. No habrá esa tarea de traducir para este viernes justo porque tienen que entregar su ensayo. Espero que lo estén haciendo y que vayan avanzando. Y lo que sí les comunico es que desde el viernes empezaremos a ver otro texto. Justamente este texto va a estar enfocado para que podamos ir haciendo comparaciones con el memorial breve. Es decir, para que podamos ir viendo cuáles son las diferencias entre un texto historiográfico, como este que hace Chimalpain, mucho más cercano a nuestra propia tradición, y por otro, un texto mucho más apegado a la tradición, digamos, mesoamericana, que justo va a ser la historia tolteca-chichimeca. Les decía la clase pasada que me gustaría que lo pudiéramos trabajar. Y entonces, bueno, justo desde el próximo viernes vamos también a empezar a trabajar la historia tolteca-chichimeca mientras ustedes afinan las particularidades de la traducción que pudiera, bueno, la traducción del memorial breve. Y entonces eso significa que si tienen dudas, pues lo que vamos a tocar aquí son dudas de esa traducción mientras ustedes mantienen, mientras ustedes hacen la traducción, digamos, por su cuenta. Entonces, espero que esa dinámica quede clara a todo mundo. Y bueno, entonces eso significa que vayan preparando las dudas de la parte del memorial breve que tenemos que atender hoy. Pero bueno, entonces, ¿hasta aquí va quedando todo claro? Bueno, esperemos que el silencio, como siempre, sea un sí. Entonces, empecemos con la primera forma verbal que necesitamos ver hoy, que es el pluscuamperfecto. Este término es un latinajo ahí que se utiliza en la gramática desde latín, ¿no? El latín tenía un tiempo que se llamaba, o que lo llamaban pluscuamperfecto. Y pues bueno, esto está conformado por lo que en latín era la palabra plus, o sea, el más. Así como en francés plus todavía es más, pues en latín es bra más. Esto es que, en realidad, y esto es lo que significa en español perfecto. Entonces, estamos hablando de un tiempo que es más que perfecto. Entonces, si pensamos en cómo estábamos pensando el verbo Nahua, pues justo decíamos que el pasado, en realidad, pues cruzaba un poco con esta noción de perfectividad. Es decir, de la idea de una acción acabada. Y de hecho, hemos estado viendo con constancia que muchas de las marcas de pasado significan la acción ha concluido y hay un resultado de esa acción. Y entonces ya el ejemplo siempre, siempre adecuado de jodido que funcionaba con esos sentidos, que en náhuatl, pues decíamos esto solo es un pasado. Pues justamente el pluscuamperfecto, pues es una cosa todavía más anterior a esa acción acabada. Es decir, está todavía puesta en un terreno mucho, mucho más antiguo. Esto significa que, volvamos a pensar los tiempos, en general los tiempos verbales de todas las lenguas, pues están relacionados, todos ellos, con el momento de habla. Es decir, con este punto en el cual yo estoy hablando. Y entonces, justamente, este va a ser mi punto de referencia. Y, digamos, respecto de este punto de referencia, pues el perfecto es una acción acabada anteriormente a este punto de referencia del cual estoy hablando. O que, bueno, ya a veces en textos podemos modificar y establecer otros presentes. Pero pensando más en los usos cotidianos de la lengua, no tanto como en la escritura, pues justamente este punto, insisto, en el cual yo estoy hablando, pues es el que nos permite establecer las referencias temporales de absolutamente todo, tanto de lo que ya pasó como de lo que creemos que va a pasar. Entonces, justamente este pluscuamperfecto, pues va a estar todavía más atrás de lo que nosotros pensamos es un pasado. Y, por lo tanto, tenemos que pensarlo como una acción que incluso quizás ya no tiene consecuencias en el mundo. Es decir, pasó hace tanto tiempo que las acciones que ahora nos importan y las acciones que ahora están puestas en relación con lo que acontece aquí en este momento, pues ya no tienen ninguna idea, ninguna relación con esta acción que ya está así remotamente puesta en el tiempo, ¿no? Imagínense eso, es una cosa muy remota. Es como cuando uno dice, pues hace dos años yo estaba en, no sé, en Canadá, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, justamente eso puede que ya no tenga ninguna relevancia para mi ser en este preciso instante. El español, para esos casos, bueno, tiene una cosa que no sé si ustedes usen, la verdad es que yo no, pero bueno. Ahí en la forma normativa del español, ¿no? Esa forma, o ese español que le gusta mucho a la Real Academia de la Lengua Española, pues bueno, hay formas como estas, V comido, V, no sé, V corrido, etcétera, etcétera, que justamente son lo que podríamos llamar pluscuamperfecto en español. ¿Alguien de ustedes usa esta forma o les dice algo esta forma? No, no la, no la he usado y, pero sí me podría decir que es una acción que quedó en el pasado, ¿no? Pero, pero nada más. Sí, bueno, el pasado, el pasado se siente, digamos, como dice David, en la, en la conjugación, pero sí, el problema es que nosotros, digo, el problema no es un problema, es un problema si lo queremos normar, pero como no somos normativos, pues tampoco es un problema, solo, bueno, el español dispone de estas formas que en realidad, pues bueno, quizás, quizás en Madrid las utilicen, pero la verdad es que aquí, aquí en México, en el español chilango, pues difícilmente van a aparecer, ¿no? Solo si uno quiere ser bastante pedante y, no sé, está en una conferencia y entonces a lo mejor ahí puede salir, ¿no? Bueno, fuera de eso, pues bueno, esta es más o menos la forma que tendría en español este tiempo y, otra vez, o sea, lo que, lo que dice David, como un poco desde esta intuición lingüística, pues es justamente el significado que va a tener este pluscuamperfecto en náhuatl también, es decir, son tiempos que están remotamente colocados en el, en el tiempo, en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ese es el ámbito semántico de esta acción, hay que decir que, bueno, además, yo les comentaba ahorita, es tan remoto esto que ya no tiene ningún, ninguna importancia en el presente, e incluso Lonelo que dice es que lo que proporciona es un resultado provisorio, entonces, es decir, recuerden, cuando hablamos de pasados, hablamos también de que hay un resultado efectuado sobre el tiempo, sobre la acción y entonces este resultado es algo que se nos presenta ya como algo concluido. Esto es tan anterior que ese resultado pudo ya haber cambiado en el tiempo y haber traído un nuevo resultado y entonces justamente ese es el sentido que Lonelo proporciona cuando habla de resultado provisorio, es decir, de algo que pudo haber transformado C de nuevo en el tiempo. Entonces, digamos, eso es, en términos de significado, esta forma no es tan compleja en realidad, y digo, en términos de significado, y entonces, pues no tendríamos que estar batallando mucho con él. Entonces, en términos de su construcción en el náhuatl, pues bueno, hay cosas que son bastante obvias, yo creo ya para este momento, si estamos hablando de un pasado, pues justamente va a ser la base 2 del verbo, la cual se va a colocar para poder construir esta forma, ¿no? Digo, me parece obvio, porque creo que ya a este punto del año de haber estudiado náhuatl, podemos observar que justamente es sobre la base 2 la que nos habla de estas formas de acciones pasadas, ¿no? Ya habíamos dicho, el pasado normal se construye en base 2, las formas adjetivales, digamos, van sobre la base 2 justo porque son formas de pasado, y bueno, entonces también este pluscuamperfecto va a estar construido sobre esta base 2 que nos indica en general formas de pasado, tiempos ya, acciones ya concluidas. Entonces, bueno, sobre la base 2 se va a colocar esta forma K. Este K justamente es, según por lo menos esta Una Sanger, ¿no? Que insisto, es una gran lingüista que se ha dedicado mucho a estudiar no solo el náhuatl clásico, sino variedades contemporáneas de náhuatl, justamente propone que es este K el que está de fondo de todas las formas de pasado, solo que por otras características como la bocada al final de la palabra, etcétera, ocurrieron durante 500 años, pongamos, cambios fonológicos que hicieron que sean como los conocimos en el siglo XVI. Digo, no los conocimos nosotros, sino como nos permite atestiguar la gramática y los textos, que era el náhuatl en ese momento. Justamente esta forma K, que es el participial, ¿no? También ahí está K con la larga que nos ayuda a unir cosas, etcétera, sobrevivió exclusivamente en este tiempo. Y entonces justo a partir del náhuatl, digamos del siglo XVI, podemos observar que ya tiene un valor muy particular, que son estas formas de pasado muy, muy, muy remotas, ¿no? Entonces, bueno, sobre la base 2 vamos a agregar K y el plural, en dado caso que haya un plural, lo vamos a poner en este caso con una glotal. No es consistente al respecto con las otras formas de plural del pasado, que si se acuerdan, son K. Aquí, en el pluscuamperfecto, el plural es como el plural del presente, solo es una glotal. Y lo que sí es muy común es que el verbo esté acompañado del aumento, como lo llama Loneo, de este clítico O, que decíamos, bueno, habla de anterioridad. Entonces, como justamente estamos hablando de un tiempo muy, 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 muy remoto, pues claramente es anterior a básicamente todo. Y entonces, pues obviamente va a estar indicando esta O, esta anterioridad, ¿no? Bueno, bueno, recuerden esto, pues bueno, también puede acompañar, a verbo, digamosle ahora pretérito simple, o pasado simple, y pueden casi siempre obligatoriamente acompañar a las formas de pluscuamperfecto. Entonces, ¿cómo podemos observar el funcionamiento de este verbo? Bueno, tenemos aquí esta oración, o sea, aquí viene mi perro, espero que eso no sea, que eso quede claro de la traducción a todo mundo, y esto es, lo había perdido, ¿no? Bueno, recuerden, este K, ya lo hemos visto un montón de veces, afirma, introduce la subjetividad del hablante, que está afirmando, que se está comprometiendo con lo que dice después, y entonces aquí lo que dice después es que lo había perdido. Y fíjense, justamente aquí, el cambio de resultado es importante. El perro estaba perdido, pero ya llegó, por lo tanto, ya no está perdido, cambió el resultado. Y entonces ese hecho de perder está colocado en un lugar tan, tan, tan remoto, que justo ya se transformó, y ya no es verdad que esté perdido, simplemente es verdad que en algún momento del tiempo tuvo esta condición. Y entonces, bueno, aquí el verbo que está de fondo es el verbo poloa. Fíjense cómo justamente pierde la bocalada, agrega la glotal, esto es la base 2 del verbo poloa, que es perder, destruir, etcétera, etcétera, y bueno, va a agregar este K. Si fueran muchos, si fuéramos muchos, digamos los dueños del perro, diríamos algo así como, otik, ay perdón, otik polok kaj. Y entonces justamente esta sería la forma plural de este pluscuamperfecto. Fíjense que otra vez solo agrega la glotal. Esta forma, ¿queda clara? ¿El significado queda claro también? Ok. Digamos, este es, en realidad lo que tienen en común el pluscuamperfecto y el irreal, es que son acciones que ya sucedieron hace mucho tiempo. La particularidad del irreal es que es una acción que pudo haber sucedido en realidad. Digamos, esta sucede en el mundo factual, en este lugar donde habitamos, etcétera, ¿no? El irreal hubiera sucedido en el pasado de un mundo, digamos esto otra vez, mundo en términos lógicos, de un mundo en el que algo sucedió para que esta acción ya no tuviera lugar. Y entonces en realidad podríamos decir que es algo así como un futuro que no aconteció. Más o menos ese es el significado de esta forma. Y ojo, fíjense, digo que es un futuro que ya no aconteció, porque justamente el hecho de que no haya acontecido, lo tiene que colocar necesariamente en el pasado. Pero claramente ese hecho en el pasado no es el mismo significado de haber perdido algo, por ejemplo, en el ejemplo de arriba, sino de una potencialidad, de una posibilidad, por ejemplo, de haber perdido algo que nunca sucedió. Justamente por eso viene este sentido o este nombre de irreal. No, no es, ojo, no confundir aquí, yo incluso he usado el término irrealis, eso es un terminajo lingüístico que empleamos para hablar de modalidad, es decir, si pasa o no pasa en el mundo. Aquí específicamente utilizamos el término, lo copio también de lo ne, para hablar de esta forma en específico en náhuatl. Entonces justamente hay que desvincular irrealis con irreal, aunque se ve que en el significado hay algo en común entre estas formas. Entonces decíamos, indica justamente que hubo un impedimento para hacer un evento que estaba planeado en un futuro, que es de un futuro respecto de un pasado. Fíjense todo el movimiento de tiempos que hay aquí para poder generar el significado de esta forma. De tal manera que las formas como más comunes de traducir esto es iba a más el verbo, debía de más el verbo, o habría de más el verbo. Esto significa además, estas formas en español, al traducirlas así, pero también es contenido que tiene el náhuatl, son cosas que creíamos, que el hablante creía que era posible que sucedieran, y el mundo actual nos está diciendo nunca sucedieron, de tal manera que pues quedan esas hipótesis en el pasado, justo son formas hipotéticas. Y de hecho creo que hay alguna gramática, me parece que es la de Andrews, que los llama hipotéticos estas formas del verbo. Primero, va quedando claro más o menos cuál es el significado de esta forma. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, igual lo voy a repetir nada más para que todo nos quede claro. Es una potencialidad en el pasado que no sucedió. Ese es el significado de la forma irreal. Entonces, bueno, lo que tiene más bien, eso lo tiene en común estar en el pasado con la forma de arriba del pluscuam perfecto. Pero esta en realidad tiene mucho más significados comunes con el futuro que con el pasado. Y lo digo que tienen significados comunes porque el futuro, en náhuatl y también en español, pero en náhuatl es un poco más evidente, son formas que podrían ser, son acciones que podrían ser, pero en este caso no suceden. En el futuro, pues digamos, no sabemos si van a suceder o no. Y en español las formas que utilizamos la conjugación de futuro como comeré, jugaré, amaré, etcétera, tienen justamente esa misma condición. En realidad no lo afirmamos. Estamos suponiendo que habrá tales condiciones en las cuales podría suceder esa misma acción. En español, en realidad, nuestro futuro es voy a comer, voy a jugar, en donde ahí sí estamos afirmando que va a suceder la acción. Entonces, justamente como en náhuatl el futuro también es pura potencia, es decir, pura posibilidad, en realidad de esta forma, pues tiene más en común con ese significado que con las de arriba. De tal suerte que, pues justamente va a emplear la forma irreal, la base 3 del verbo. Es decir, va a emplear las formas de futuro para hablar de estas acciones. Y esto ya lo he dicho en más de una ocasión, esto nos permite ver que la base 3 del verbo, su significado es acciones que no han sucedido. Y en realidad eso nos dice la fase 3 del verbo, es un modo de la lengua, no es un tiempo. Y adentro tiene dos tiempos, efectivamente, lo que llamamos futuro y este que llamamos irreal. Y entonces, justamente por eso, incluso morfológicamente, no solo está en la base 3, sino que incluso tiene este, que ya sabemos, hemos visto un montón de veces, es el morfema de futuro en la lengua. Luego tiene este kia, que probablemente sea ahí una suma de un perfectivo y el ya, perdón, sí, del perfectivo ki y de ya, que es el imperfecto. Y bueno, han creado este morfema altamente complejo, que es la base, perdón, es el morfema que vamos a utilizar para el irreal. Nosotros no vamos a analizarlo más morfológicamente, vamos a cortar esquía completo, y con eso vamos a tener nuestra morfema de irreal. Y lo que, insisto, hay que recordar, y ya tampoco vamos a repetir las reglas de formación de la base 3, es que la base 3 es la que se utiliza para esta forma, justamente porque se ve que la base 3 es para acciones que no suceden. No suceden, digamos, en el presente, pensando en el futuro, o no sucedieron pensando en las hipótesis que teníamos de un mundo pasado. Como el resto, como las formas de presente, el plural de la forma de irreal también va a ser solo la glotal. Entonces, esto es algo que tiene en común con el pluscuamperfecto que veíamos arriba. Si se acuerdan del plural del futuro, es esquej. Así como titotasquej, nos veremos, tiene ahí el esquej de futuro y plural. Aquí la diferencia va a ser que tampoco va a utilizar quej para hacer el plural, sino que simplemente va a agregar una glotal. Igual, insisto, a como veíamos en la forma de arriba. Y entonces, veamos una oración con esta construcción. Son en realidad tres oraciones. Y fíjense justamente cómo necesitamos toda la información para poder ver cómo la acción no acontece. Entonces dice, Chalco ilpilocaj. ¿Esta qué forma es? ¿Pasado o no? ¿Pero qué pasado, David? ¿El simple o el pluscuamperfecto? Bueno, el pluscuamperfecto. Exacto, exacto. Como observa, David, aquí tenemos este caj. Ay, perdón. Caj, que nos está hablando del pluscuamperfecto. Y bueno, el verbo ilpiloa, aquí en su forma más bien pasiva. Y entonces dice, en Chalco, fueron capturados, fueron amarrados, fueron atados. Ompa miktilosquiaj. Y aquí otra vez, bueno, tenemos un verbo en pasivo. ¿Alguien reconoce el verbo que está aquí? Sea en activa o en forma pasiva, no importa. Pues es el mismo, ¿no? Es el ideal, pero con este... Ya que tiene el sufijo esquía. Sí, sí. El tiempo aquí es justamente el irreal. Más bien, ahorita preguntaba por el verbo que está acá. Mictilo. Mictilo. Pues en el diccionario sale, o sea... Bueno, ¿mictilía sería? No, porque esta es la pasiva. Entonces, el verbo es mictía. Y esos dos habíamos visto cómo hacer que alguien... Bueno, este es el causativo de Miki, o sea, esto es asesinar. Hacer que alguien se muera es matar, asesinar, etcétera, ¿no? Entonces, ya luego en pasivo eso es ser asesinado. Y entonces, mictilosquía es allá hubieran sido asesinados, allá debieron de haber sido asesinados, allá pudieron haber sido asesinados, una cosa así. Ese pudieron, debieron, etcétera. O sea, es esto que proporciona el esquía, y la glotal nos dice simplemente que está en plural, ¿no? Y entonces, ompamictilosquía, allá debieron haber sido asesinados, ausán cualcholoque. Y solo, fíjense aquí, y solo, cualcholoque, el verbo choloa es subir. Y bueno, hay quien propone que de ahí el término de cholo, ¿no? No estoy seguro, pero por lo menos Karen Dakin sí lo sostendría, ¿no? Bueno, entonces, independientemente de si cholo es el huido o no, o al cholo, o al choloque es huyeron, ¿no? Huyeron para acá, con este wal que indica la dirección hacia acá. Entonces, fíjense, literalmente dice, y solo se escaparon. Pero, la traducción, sinceramente, más adecuada sería, pero. Y entonces, aquí algo que tenemos que observar, es que justamente, como las formas irreales, bueno, estas formas de irreal que estamos observando ahora, implican que la acción no sucedió, cuando nos da este tipo de información, que es justamente la que impide que haya sucedido, pues, en español tenemos esta conjunción, pero, que nos ayuda a justamente oponer una cosa con una imposición o un problema que tuvo para que esa acción sucediera. Y entonces va a ser muy normal que incluso sin tener pero en el náhuatl, podamos traducir la información que sigue, o la oración que se ve que es la que impide la acción que está marcada con esquía, con esta conjunción que es pero. Eso no significa que en náhuatl no hay un pero. El pero en náhuatl es yese. O yese, no me acuerdo dónde lleva la glótala, ahorita lo vemos, está allá abajo. Pero bueno, esta forma yese o yese es justamente la conjunción pero en náhuatl y tiene los valores tal cual que tiene en español pero. Insisto, esto no significa que la información que impide la acción cuando hay un irreal esté introducida con este yese, sino que simplemente, digamos, a veces se genera esta información que nosotros vamos a llenar con contenido pragmático, con nuestro propio conocimiento del mundo, y por lo tanto la traducción más adecuada va a ser pero. Hasta aquí el irreal queda claro. Bueno, entonces hemos visto estas dos formas que son temporales. Bueno, digamos más o menos temporales. El pluscuamperfecto que es claramente una acción en el pasado que ya es muy remota y este irreal que es una cosa que pudo haber sucedido en el pasado pero algo impidió que sucediera. Tenemos entonces también las conjugaciones direccionales. Las conjugaciones direccionales ya no son temporales, sino más bien hablan de movimiento. Algo que también tendríamos que tener ya claro para este momento del semestre es que, o del año, es que el náhuatl también tiene cierta obsesión con la locación y con el movimiento. Digamos que lo marca de muchas formas, ¿no? Tenemos a veces dobles ocurrencias de la locación con un onpa y el lugar, un nican y el lugar. Tenemos también estos wal y este on que van en el verbo, van como prefijos en los verbos que indican la posición del que está hablando respecto de la oración. Y entonces, bueno, decíamos, esto además es una cosa muy subjetiva, permite la presencia de quien está hablando, sea muy evidente en la enunciación, etcétera, ¿no? Pero tenemos, estos que veíamos la clase pasada o empezábamos a comentar la clase pasada, que lo que van a hacer es indicar, no mi percepción o el acercamiento de la acción respecto a mí, que estoy enunciando, sino de respecto a dos acciones que están sucediendo independientemente de dónde esté yo posicionado con ellas, respecto a ellas. Y entonces, justamente a través de estas conjugaciones direccionales, lo que nos va a permitir construir es justamente cómo esta acción, la que va a ir marcada con el introverso o el extroverso, que es como lo llama Lone, van a acercarse o alejarse de otra acción que está aconteciendo en ese momento. Es decir, supongamos que aquí tengo una acción tal como comer y aquí estoy viendo gente que está acercándose a comer. Y entonces, justamente voy a decir que van acercándose o van llegando respecto de esta acción, no respecto a dónde esté yo. Y entonces, justamente este, con co o con tiú, nos va a indicar justamente el acercamiento a esta otra acción. Insisto, independientemente de dónde esté yo posicionado. Y eso es importante porque entonces también luego puede aparecer on igual en estos verbos y ese sí va a ser mi posición respecto a enunciante. A lo mejor yo estoy también en la comida y entonces se va acercando y entonces diré que viene hacia acá acercándose o diré que estoy on, entonces estoy lejano, se van alejando de mí y entonces van acercándose hacia allá. Entonces, justamente nos van a permitir esta serie de morfemas una serie de juegos muy particulares, bastante intraducibles a veces que van a estar en el verbo. Y entonces, justamente, ese va a ser el significado de estas formas introversa y extroversa. Entonces, bueno, justamente vamos a llamar introversa a la que se vale acercando para, perdón, a la acción y vamos a hablar de extroversa cuando se va alejando. Entonces, justamente las formas de traducirlas van a ser para la introversa el verbo venir, que es lo más usual, y para la extroversa el verbo ir. Venir indica hacia acá e ir indica alejarse. Por eso vamos a utilizar esos dos verbos. Entonces, bueno, las particularidades de cada una de estas dos conjugaciones es que van a tener tres formas distintas. Y es así, o sea, justamente es ahí donde probablemente haya nacido la intención de llamarles conjugaciones a estas formas porque, digamos, que van a cambiar según el tiempo, ¿no? En eso se parecen mucho como a la morfología del español que cambia la parte final del verbo según estemos hablando de pasado, de futuro, de presente, etcétera. Pero fuera de eso, bueno, no va a haber cambios con las personas, etcétera, porque eso ya lo sabemos, mal indicadas al principio del verbo. Entonces, bueno, van a construirse sobre la base tres, las dos formas, y van a tener, insisto, tres formas distintas para formas temporales de la lengua. Entonces, cada una de las dos, del introverso y el extroverso, ahora los vamos a ver, van a tener un imperfectivo que va a tener un sentido de futuro, van a tener un perfectivo que va a tener sentido de presente y de pasado, y van a tener un optativo que va a tener, pues, valores de cosas que deseamos que sucedan, pero que no sabemos si van a suceder. Recuerden, ese es el significado del optativo. Y entonces, para imperfectivo, el introverso va a tener en singular la forma Q y en plural, plural, perdón, la forma Kiwi. Si se acuerdan, este WI indica movimiento, ya lo hemos mencionado, está en varios verbos, en WITSE, etcétera. Y, digamos, ese morfemita lo podemos aclarar o lo podemos observar justamente con este significado de movimiento en general. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se van a pegar a la base 3 del verbo y no van a tener ninguna ligadura. Eso los distingue justamente de otros verbos que ya veíamos, de otras formas verbales que vimos al principio de este semestre, que llamamos verbos auxiliares, que esos, recuerden, tenían la base 2 del verbo, la ligadura Ti, y luego había justamente una serie de verbos de movimiento que indicaban cómo sucedía la acción. Aquí no se está indicando cómo sucede la acción, se está hablando del desplazamiento en sí mismo. Entonces, son diferencias que son importantes tener claras respecto de estas otras formas que veíamos al principio del semestre, que son verbos auxiliares. Entonces, bueno, ¿cómo podemos observar este tipo de oración? Pues, por ejemplo, aquí tenemos la forma TICCHIWAKYU, tenemos el TI, que es sujeto, la morfología exactamente igual al principio del verbo. Si es un verbo transitivo, va a llevar sus marcas de objeto. Y en este caso, el verbo CHIWA, que ya sabemos, es el verbo HACER. Ese CHIWA ahí está en la base 3, no alarga las vocales, etcétera. Y a este simplemente le pegamos entonces Q. Y entonces, TICCHIWAKYU es, vendrás a hacerlo. Fíjense cómo, con los verbos auxiliares, la traducción tendría que ser algo así como, vienes haciéndolo. Aquí es a hacerlo. Por un lado tenemos, en las formas auxiliares, la traducción por esta construcción con gerundio, y en este tenemos la traducción por infinitivo. Ahí más o menos es donde podemos observar la diferencia entre ambas formas en español. Pero, insisto otra vez, el español, pobre español, se queda muy corto para los sentidos que están expresados aquí. Y bueno, y en plural, ANKICHIWAKYWI, PERDÓN, ANKICHIWAKYWI. Entonces tenemos el AN, otra vez, el QI de objeto, porque el QIGUA es un verbo transitivo, el verbo QIGUA, y ahora el QIWIG, que es la forma de plural de este introverso en IRREALIS, o en IRREAL o en PERFECTIVO, como lo llama la UNED. Y esto es, vendrán a hacerlo. para el perfectivo tenemos ko y el plural en ko que son los que aparecen en el texto del memorial breve y entonces tenemos octichihuaco que es viniste a hacerlo o vienes a hacerlo, tiene las dos posibilidades creo que yo les dije que era más bien que se unía con presente y futuro no, más bien es pasado y presente ahí a mí me falló no me acordaba exactamente de cuáles eran los valores compartidos pero bueno, generalmente además las traducciones de ko si son por pasado entonces octichihuaco esto es otra vez la misma morfología del verbo, el verbo hacer y este ko que es el introverso perfectivo y entonces esto es viniste a hacerlo o vienes a hacerlo en plural como pueden ver solo agrega la glotal y entonces tenemos huanquichihuaco vinieron a hacerlo en estas dos formas en específico la única traducción posible es por pasado porque tenemos la o esta aquí al principio si no la tuviéramos ahí sí podrían ser o por presente o por pasado ¿no? insisto, es aquí en este caso específico por este aumento de o que ya sabemos que nos habla de una anterioridad y bueno el optativo que va a ir justamente con las formas de optativo con ma con tla incluso con a veces con el imperativo si van a indicar justo los valores que tienen estos optativos en la lengua es decir imperativo insisto, optativo y vetativo ¿no? recuerden existe una forma que se llama vetativo que vimos al final del semestre pasado que indica que la acción tiene que evitar hacerse y entonces cuando encontremos esas formas con una forma direccional pues bueno si es introverso va a aparecer esta el ki y el plural va a ser kij de nuevo lo único que aumenta es la glotal en estas formas la marca de plural es la glotal y entonces por ejemplo ma shikshihwaki ven a hacerlo y en plural ma shikshihwaki vengan a hacerlo ¿no? otra vez aquí bueno como es un imperativo recuerden tiene el si en vez del ti la marca de objeto el chihua que no tiene ninguna modificación y este ki que indica hacia acá venir a hacerlo con en este caso en optativo ¿no? porque tenemos ahí el ma y otra vez en plural ma shikshihwaki tenemos otra vez el kij con glotal plural el verbo chihua y otra vez toda la morfología que ya conocemos porque chihua es un verbo transitivo y la necesita no la puede perder o si la quiere perder tiene que meter otros morfemas tetla etcétera eso ya hemos hablado pero bueno hasta aquí va quedando claro la forma introversa del verbo si todo mundo y entonces la extroversa pues justamente va a ser la opuesta pero morfológicamente va a tener exactamente la misma el mismo procedimiento para su formación es decir vamos a tener un verbo en base 3 y se le va a agregar ahora una serie de morfemas que lo que indican es el alejamiento de una acción respecto de otra entonces otra vez vamos es no sé seguramente la gran mayoría son demasiado jóvenes para recordar el vienes y te vas de comes y te vas de Fox pero si en náhuatl hubiera querido decir eso pues primero es vienes a comer entonces pudo haber dicho algo así como chicoaco vienes a comer y luego te vas y entonces ahí podría ser el chico el chico el chico el chico el chico y te vas de comer y entonces justamente la primera es tienes aquí el comer el convite y entonces imagínense a Fidel va para acá a comer y luego una vez que acabó pues te vas de comer y entonces tendría que tener el extroverso ¿no? esta sería una forma de construir una cosa así como el vienes y te vas vienes comes y te vas de Fox ya tienen un ratote ¿no? por eso digo que no sé si se acuerda pero bueno entonces esta conjugación extroversa la mejor traducción va a ser ir a más infinitivo y entonces insisto de la misma manera que la forma anterior se va a construir sobre la base 3 del verbo y según las diferencias van a ser exactamente las mismas va a tener una forma imperfectiva con los mismos valores que la anterior es decir para futuro una forma perfectiva para pasado y presente y una forma adoptativa insisto por esas 3 variaciones es que puede caber el nombre de conjugación pero vean como no es lo mismo que nuestra conjugación ¿no? es como aquí el término conjugación hay que tomarlo con pincitas quizás no fue el mejor nombre que le pudo haber dado a mi no se me ha ocurrido ninguno entonces no le he puesto ninguna forma dejémoslo así por ahora pero bueno ¿cuáles van a ser estas formas de extroverso? imperfectivo va a tener la forma tiú estas recuerden y te vas en el futuro te irás después de comer y en plural tiú vamos a ver que estas hay que tener cuidado ahorita porque se pueden confundir con otra forma que ya vimos y entonces por ejemplo otra vez con el verbo chihua tichihuatiu irás a hacerlo y entonces lo mismo ¿no? el ti de sujeto el objeto el verbo chihua y el tiú fíjense que aquí el tiú tiene vocal larga ahí que es importante y el verbo acá está en base tres eso es lo que es importante notar ahorita van a ver por qué y bueno y en plural pues simplemente agregamos la glotal anquichihuatiu esto es irán a hacerlo ustedes irán a hacerlo la misma morfología ya no la voy a explicar solo vean que aquí está el tiú con su glotal al final porque esa es la indicación de plural para perfecto va a tener las formas to y to fíjense como una es co y co y este es to y to y entonces por ejemplo tichihuato fuiste a hacerlo y a este sí puede ser traducido porque no tiene la oa vienes a hacerlo pero o vas a hacerlo y anquichihuato fueron a hacerlo o bien van a hacerlo ¿no? ¿por qué? porque aquí no tenemos la o puede caber tanto la forma de presente como la forma de pasado y bueno y el optativo va a ser ti y tij y entonces machichihuati vea hacerlo machichihuatij vayan a hacerlo tiene exactamente las mismas formas que la anterior que la introversa solo otra vez aquí los significados son de alejamiento mientras que en la introversa son de acercamiento insisto ambas no respecto del interlocutor o de quien está contando las cosas sino de acciones que están pasando básicamente en el mismo momento lo que hay que tener cuidado es de no confundir la base imperfectiva bueno el imperfectivo del extroverso estos que acaban en tiuj con la el verbo auxiliar yau que también va a tener un ti que más bien ahí es ligadura y un uj un yuj que ese sí es el verbo ir pero digamos va a haber cambios que son importantes notar digo sobre todo porque además al final las traducciones de las dos formas son distintas entonces por ejemplo tenemos este extroverso que significa iré a hacerlo entonces otra vez voy a remarcar el verbo chihuah está en base 3 y el tiuj tiene la i larga afortunados ustedes todavía que solo estamos trabajando con textos que yo normalizo porque va a ser muy obvio la distinción cuando nos acercamos ya después a documentos donde no hay normalización de absolutamente nada pues uno tiene que romperse un poco la cabeza para saber en ocasiones si estamos ante un extroverso digo perdón si un extroverso o si estamos ante el verbo auxiliar yao la diferencia es obvia con verbos como estos porque el verbo chihuah recuerden para hacer las formas auxiliares va en la base 2 no en la base 3 por lo tanto va a perder algunas vocales cuando los verbos acaban por ejemplo en nada más consonante o los que acaban en noa o en i pierden una vocal y agregan un saltillo entonces esas formas son muy evidentes de notar y entonces aquí tenemos justo la base 2 de chihuah chiu la ligadura ti y este u que aquí es el verbo ir es la forma de yau como verbo auxiliar entonces incluso en términos morfológicos son dos construcciones completamente distintas y esto es voy haciéndolo entonces justamente para no tener confusión con formas como iré a hacerlo y voy haciéndolo pues lo importante es notar dos cosas otra vez la base del verbo si es base 3 si tiene sus vocales completas o no tiene glotales entonces es base 3 y eso es probablemente que tengamos este tiu de imperfect de extroverso si tenemos la base 2 o sea si perdimos vocales y tenemos tiu seguramente este va a tener vocal corta y entonces va a ser la ligadura y este u que ya insisto es como el que cortamos como verbo auxiliar y entonces insisto los dos significados son medio distintos o si diametralmente distintos una cosa es ir a hacerlo y otra cosa es que voy haciendo tal cosa y entonces justamente ahí es donde está la diferenciación de los significados y ahora nada más lo que no hemos dicho es como se glosa ninguna de estas formas de las que hemos visto entonces para el plus cuan perfecto o sea acá vamos a utilizar la glosa pl pft intenta hacer una glosa lo más breve posible para una palabra como plus cuan perfecto para el esquía vamos a utilizar la forma irl de irreal para todos los extroversos digo perdón los introversos o sea co y estos vamos a utilizar la forma intr o intro no mejor intr y para que es exactamente lo que puse aquí introverso y para los extroversos vamos a utilizar la forma extra se ve que es obvio después de la primera extra y todas estas van a requerir indicar que otra cosa son entonces siempre como pueden ver aquí va a tener otro otro otra indicación porque estos son lo que en lingüística se llaman morfemas es decir un solo morfema habla de varios significados y entonces podemos usar introverso imperfecto introverso perfecto o introverso optativo y estas tres pueden ser lo mismo lo mismo para el extroverso podemos hablar de un extroverso imperfecto de un extroverso perfecto o de un extroverso optativo y entonces estas van a ser las maneras en las cuales vamos a glosar sobre todo estos que son los más complejos los introversos los extroversos y estos son insisto esquía y rl para irreal y k plpft para plus cuan perfecto hasta aquí hay alguna duda seguros bueno ya saldrán las dudas en este ejercicio creo que este el texto que les pasé era una versión más antigua del que yo tengo que les estoy exponiendo de tal manera que creo que no está este ejercicio lo voy a poner ahora en el chat ya está ahí pegado y entonces pues hay que traducir y glosar estas siete oraciones que en realidad muchas de ellas tienen más de una oración entonces no sé unos 20 minutos para glosar y traducir estas oraciones regresamos a revisarlas rápidamente para pasar al memorial breve ¿les parece bien? sí sí está bien ok bueno entonces en unos 20 minutos regresamos aquí glosenlas y tradúzcanlas y obviamente pues así será medio medio aleatorio quien resuelva cada una de ellas así que intenten hacer todas creo que en 20 minutos ya no hay mayor problema para traducirlas entonces ahora nos vemos cualquier duda pues yo aquí ando entonces la primera David ¿tú qué dices que ya tienes la primera? primero ¿qué significa la primera oración? ¿cómo? bueno ya saben leerla dar la traducción y luego ya hacemos el análisis ¿se me ha escuchado? sí sí ahí está bueno lo que pasa es que dice bueno se había caído el plato había ok se había caído el plato ajá ajá dice hubiera este tocado la tierra hubiera tocado la tierra ajá y para quebrarse o solo quebrarse solo quebrarse así ajá ok entonces David bueno nos debes la lectura de la oración pero bueno antes de que la termines de hacer ¿cómo analizamos y glosamos esta oración de acá o estas tres oraciones? bueno yo la este yo la glosé con bueno el K ajá que era era así ¿no? no sé perdón hacer que era asertivo recuerden que esta es una partícula medio rara ajá asertivo después este dividí el perfecto ony ajá entonces aquí quitamos ¿cuál? bueno lo que pasa es que yo la yo lo puse como en el ony completo bueno sería el el o que este significa futuro algo no pero es que es que en el apunte viene un completo pero aquí tenemos un verbo ¿qué verbo tenemos aquí de fondo? dice el cuica ah es que ahí estamos haciendo mal el corte nos está diciendo que es un verbo de dos elementos tenemos ahí el ni y ese ni que es y de hecho no si no 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 está traducido pero que ni es que el ni que es esto ya bueno el ni es yo ni es yo exacto luego y este que es es un este una ligadura no sí más que una ligadura nos indica que hay un algo particular en la sintaxis de ese verbo que es que tiene un objeto y entonces este es el objeto de tercera persona pues tenemos pasado recuerden la o es pasado el sujeto que soy yo entonces yo hice algo y lo hice sobre una persona y entonces eso es esta se y es la tercera ahí me faltó poner el tres y ahora sí qué verbo tenemos aquí entonces sería el cuí nada más el cuí exacto qué qué es tomar 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 agarrar recuerden como aprender ajá y este k qué sería el plus pan perfecto exacto y entonces digamos nada más traduzcamos por ahora oniquica qué es oniquica tomado no tomado ajá pero quién había tomado bueno yo 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 había tomado y ahora sí en kashik y esto bueno dejemos como el plato entonces tenemos el artículo y plato con su absolutivo plato cajete no cajete viene de ahí de kashik pero bueno entonces yo había tomado el plato y luego au ognimaca utlalpanowets para todos no sólo para ti david pero si tú lo tienes pues ya dinos ahora qué verbo y qué sustantivo están ahí maka no era costal perdón perdón david no sé si fui yo fuiste tú pero no te escuché bien yo creo que entonces eres tú david me estás escuchando tú no bueno y david se fue este pongamos de pausa yo creo que ahora regresará david a esta oración para regresar eh bueno sofía había dicho de maka no no es maka el verbo que está ahí recuerden maka es no acostar sino dar y es el de esos verbos de los pocos de los pocos en realidad son dos bitransitivos en náhuatl ¿no? entonces bueno maka no es el caso que está aquí esto es un verbo en base dos está en pasado ¿no? entonces bueno ahora que llegue david regresamos a esta pasemos a la dos eh sofía primero bueno ya sabes hay que leer esta ¿cómo traducimos la dos? a ver este kimiktiskiah y maria y nimiston y nehuatl o nik makishtito eh bueno habíamos acabamos de ver el kimiktiskiah ¿no? eh bueno es ki mikti skia ah y pues nikki acabamos de ver que es matar entonces ¿qué que pondríamos aquí? eh bueno el esquia es irreal entonces podría ser como eh le hubieran matado el gato a maria aquí estamos pensando muy bien de maria maria entonces hubiera sido maria hubiera matado a su gato a ella maria hubiera matado a su gato y bueno no alcancé a glosar la segunda parte de la oración bueno pero dice nehuatl onik onik maquistito nehuatl ¿qué es? este no es de vez ya difícil es un es un pronombre ¿no? es un pronombre es nehuatl ah es ajá primera persona yo ajá exacto yo y fíjense aquí tenemos la misma sustantiva que en el verbo que nos quedamos con David y aquí el verbo kishtía ¿alguien se acuerda que es kishtía? ¿tú Sofía te acuerdas que es kishtía? lo acabo de buscar y es salvar bueno pero con ma ¿no? exacto sí maquistía es salvar literalmente es algo así como sacar con la mano y aquí tenemos el verbo kishtía que es sacar que es la forma causativa de kisa que es salir entonces hacer salir con la mano es salvar entonces sí ahora sí onigma quistito ¿qué sería eso? si yo no lo hubiera salvado yo no lo hubiera salvado ok dejemos la glosa sin hacer por ahora solo entonces querría apuntar que la traducción que tú propones Sofía es digamos en términos de traducción pues puede quedar bien en español claro que lo que no tenemos en náhuatl es este si yo no lo bueno si yo no entonces aquí justamente queda mejor bueno y este es a mi gusto porque es un poco más apegado al náhuatl pero lo salvé pero yo lo salvé o más bien yo lo fui a salvar ¿de dónde saco Sofía esa traducción de fui a salvar? este pues de lo que acabas de decir de que es como sacar con la mano entonces implica como una como una no sé si va por por este fui no te pierdas en la semántica del verbo más bien por el fui no la verdad la verdad no sé no entiendo ah bueno entonces justo que tenemos este to y este to es extroverso ¿no? es justamente el que indica que la acción se dirigió hacia otro lugar hubo movimiento y es en pasado porque tenemos esta o de aumento de acá y bueno ya si somos como bastante puntuales con el corte pues tendríamos algo así como esto ¿no? y bueno ya si somos extremadamente rigurosos tendríamos más bien este corte de acá si nos da flojera hacer todo ese corte tendríamos este y entonces justamente vean aquí está maquistía el verbo que buscó Sofía que significa salvar en base tres y este to que significa bueno es el extroverso en perfecto y entonces de ahí más bien la traducción yo lo fui a salvar y el pero está relacionado más bien con otra cosa que decía cuando estábamos viendo el irreal decía algo así como que aquí se presupone asumimos que la acción no sucedió por eso está en este tiempo irreal de tal manera que aquí lo que observamos es la cosa que impidió que sucediera esa acción y en realidad no hay un pero este pero lo estamos reponiendo nosotros sin embargo nos permite observar mucho mejor la relación entre esta oración de acá y esta oración de acá entre María que hubiera matado a su gato y lo que impidió que eso sucediera que fue que yo lo fui a rescatar y entonces justamente por eso agregamos este pero pero fíjense como no aparece en ningún lado en realidad pues lo ponemos entre corchetes estos somos nosotros hilando un poco más en español las dos ideas que están en náhuatl no porque en náhuatl no se pueda expresar sino porque aquí en este caso la simple relación entre las dos oraciones poner una y poner otro lado permite generar estos significados en español también hacemos esas cosas pero cuando lo escribimos es menos común por eso mismo pues mejor poner el perro Sofía y el resto del grupo ¿queda claro esta oración? Sí perdón paréntesis dice David en el whatsapp que lo está sacando el internet entonces o sea bueno bueno sí ahorita sigo aquí David aprovechemos que estés y que no te has sacado regresemos a la oración que damos a la mitad sí 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 perdón lo que pasa es que sí ya me sacó como cuatro veces pero ah bueno entonces sin pedir permiso eso está muy raro porque sí sí escucho que sales pero no aparece el permiso de entrar quién sabe qué sea lo que pasa es que ahorita que quería reiniciar salió que estaba actualizando no sé qué cosa pero la verdad es que no le piden a uno permiso siquiera de que ah sí o no espérate tantito en 15 días nada más agarran y bueno bueno ya saben todos sobre todo con Windows las actualizaciones son un caos porque no te pregunta justo nomás las instala y luego no tiene prisa y así va a tardar una hora pero bueno esperemos que no te saque y que no sea el caso o por lo menos que te permita acabar la oración entonces ahora sí David nos quedamos en y esto es yo había tomado el plato ahora sí bueno aquí tenemos pero vamos a este a hacer otra división otra exactamente como la de arriba el onig maca macaú aquí no me sale el paréntesis sobre mí no era mío no ahí está ajá tenemos este mismo corte significa que yo algo sobre otra cosa y tenemos este verbo dice ajá el maca bueno es que yo lo busqué en dos una que era macaúx de salvar algo así ese es maquistía es justo el que me dicen pelotas bueno ese ajá y el de tralpan ahí la dividimos bueno ese sería tralpan tral pan sobre la tierra ajá y igual el o west bueno el quitar el bueno dividir la zeta que es el futuro y el ed que es piedra no a ver a ver no aquí sí perdón David te voy a parar con el análisis tenemos un verbo nada más alguien alguien reconoce el verbo que tenemos aquí está en pasado le falta una vocal alguien reconoce el verbo en presente es de movimiento alguien en el chat escribió ah bueno Jennifer ya dio el otro verbo macagua ahorita vemos cuál es ese verbo pero no el que tenemos acá en owets alguien David tú reconoces es un verbo en movimiento lo que pasa es que bueno es que yo lo he encontrado como reírse pero la verdad no me no me pareció ese es huetska huetska es reírse ajá y dice Jennifer si es el verbo caer efectivamente este es el verbo caer caerse en presente es huetsi y entonces en pasado va a perder la i y nos queda huets aquí la clave para todo mundo es que si queremos asumir que esto es futuro en realidad esto nunca va a pasar hay que recordar que esto siempre tz es una sola consonante entonces hay que tratarla como una unidad y por eso pues esta corresponde a nuestra definición de cuando se caen las vocales en pasado pues cuando acaba en vocal y antes una consonante es este mismo caso reponemos la i huetsi entonces caerse y reírse que si se parece es huetska es un verbo distinto los dos son intransitivos eso sí entonces no van a tener marcas de objeto entonces ahora si ya dijimos ya nos apuntó jennifer que estos son este es caerse y este el verbo es macagua sin ir al diccionario se acuerdan que es cagua ese sí lo hemos visto ya varias veces había un por ejemplo una forma mocagua que era quedarse y eso es cuando está en reflexivo si yo digo que hago que algo se quede entonces ¿qué le estoy haciendo a esa cosa? detener detener más más que detener como abandonar dejar digamos ¿no? en realidad la traducción más usual de cagua es dejar y entonces tenemos un sustantivo que es exactamente el mismo que está en maquistía es la mano ¿qué creen que sea dejar la mano dejar con la mano caerse de las manos es una posible traducción dice Carolina es soltar la traducción más adecuada para macagua justamente es soltar pero fíjense como si juntamos la mano y dejar pues si se siente algo así como como hacer este gesto entonces por eso les digo intenten luego no recurrir tanto al diccionario reconozcan qué palabras están ahí ya vimos que los sustantivos se le pueden pegar a los verbos y cambiar un poquito el significado si definitivamente no sale la suma de las cosas es decir dejar y la mano en este caso bueno ya recurramos al diccionario porque quizás ahí el significado se movió un poquito como maquistía ¿no? que la verdad es que hacer salir con la mano no sé si todos pensamos en salvar y bueno después imagínense ese salvar se vuelve el salvar religioso en los textos nahuas católicos ¿no? incluso Cristo el salvador tiene un tema cristiani ¿no? o sea es el que salva a la gente pero bueno no nos metamos con eso entonces como ya dijo Carolina es soltar y entonces sí David eso ¿qué sería? dice exacto ajá sería el pasado de este de soltar ¿y cómo ajá ¿cómo sería en español? soltado ¿no? y y nos falta la C y lo solté ajá y lo solté ajá ¿luego qué pasó? hay que este o sea era que quebrarse ¿no? era el de pero no era el que había caído tocado la tierra ¿no? ajá primero 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 lo soltamos y luego Tlalpanowicz ¿qué sería Tlalpanowicz? ¿quién quién Wetz? caerse ¿no? ajá Wetz es cayó cayó a la tierra exacto ¿y quién es el que se cae? pues el plato ¿no? se cayó a la tierra se cayó al suelo aquí la traducción sería mucho mejor así se cayó al suelo santellinisquía para quebrarse ¿no? quebrarse exacto por el verbo teyini pero entonces decíamos que ese esquía habla de cosas habla de cosas que no pasaron ¿cómo traducimos eso? que se hubiera quebrado exacto se hubiera quebrado y aquí por el san gracias David esta es ya una cosita de traducción medio 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 exquisita por el san que dice que es un solo una cosa así en realidad podríamos también traducirlo la traducción de David es buena pero también podríamos traducirlo por casi se quiebra porque porque decimos que no pasó y este san nos indica algo así como que estuvo a punto de que era una acción posible entonces digamos ahí el español pues tiene esta forma de casi podemos utilizarla aquí entonces podemos decir este san cuando aparece con esquía pues la traducción es algo así como casi se bueno casi más el verbo pero si hubiera quebrado también es es adecuada y no habría ningún problema no digamos es una forma muy particular de hacer esta traducción alguna duda con esta primera oración ok bueno entonces podemos pasar a la tercera que es más cortita Jennifer nos puedes ayudar con la tercera por favor este sí es Tokpak Moquetsakiu Intonatiu exacto primero y la tradujiste perdón este trate bueno Tokpak encontré que era encima de encima de nuestra cabeza encima de nosotros ajá en la otra palabra encontré que Ketsa era el verbo pararse o levantarse lo traducí más como pararse y fue como es justo el que tiene ese sentido de pararse ¿no? ese es ese moque ok moque ajá pues lo traduje y el que es el introverso perfecto creo que sí perfectivo más bien imperfectivo ajá y lo traduje como vendrá a pararse exacto exacto ¿el el sol el sol intonatio ajá eso es justamente gracias Jennifer como la traduces tú es la traducción que tendríamos que haber llegado Tokpak moquetsak intonatio encima de nosotros aquí entonces hay que recordar estos series de sustantivos que indican locación etcétera van a llevar siempre un posesivo y entonces ese posesivo indica respecto a quién estamos localizando entonces Tokpak es encima de nosotros Tok el plural poseedor Ikpak es recuerden así como en la cima de es así como encima de nuestras cabezas una cosa así o encima de nosotros efectivamente el verbo quetsa es levantar y entonces con mo es levantarse ponerse de pie erigir una cosa así Ikyu efectivamente es el introverso imperfectivo entonces esto justamente como hace Jennifer pues lo traducimos por futuro y entonces vendrá a pararse vendrá a levantarse Intonatio el sol que es el sujeto de estos y bueno nada más recordar que Tonatio literalmente es viene calentando viene haciendo día una cosa así esto es un verbo con auxiliar y no con estos verbos introversos extroversos pero con las conjugaciones introversas extroversas sino con el tiuj de verbos auxiliares y entonces viene haciendo día una cosa así y bueno ya nadie lo traduce así para todos es el sol es como el apodo del sol a todo mundo le queda clara esta Tokpak Moquetsaki Intonatio si perfecto ok Carolina nos puedes tú ayudar con la cuatro por favor creo que aquí este verbo el saca tampoco lo hemos visto pero bueno Carolina te escuchamos este creo que no ya vi que preguntaste si te escuchamos y no 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 yo no te he escuchado no sé el resto del grupo bueno Carolina veamos si puedes resolver en estos minutos el problema técnico Eric nos puedes ayudar tú con esta oración por favor si bueno no no alcancé a identificar el verbo me revolvió un poco en la parte de unic walsacaca por el como se le llama al que repite dos veces las últimas dos sílabas entonces entonces ahí me confundí un poco y no no pude identificar el verbo entonces lo lo sé como k lo puse como asertivo estamos en este en este k sí efectivamente es el asertivo ajá después este identifiqué que estaba en pasado en cual pasado es digamos en el simple o en el pluscuamperfecto ajá es que justo ahí me revolví si era el pluscuamperfecto o si era la repetición del verbo no este es el pluscuamperfecto exactamente estamos acaba el verbo en k y luego tienes k y suena medio raro pero es un pluscuamperfecto y el verbo entonces ¿cómo lo glosaríamos? sería la o el ni después la c y ahí sería igual saca exacto y ya el el último ayoctli ya no me dio tiempo de buscarlo bueno antes de ayoctli ¿qué es saca? ¿alguien sabe qué es este verbo saca? creo que creo que ese no aparece en el gdn no estoy no estoy seguro pero me parece que no 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 es ese mismo saca sofia aunque 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 ahora parece que podría tener alguna alguna relación justamente como dice david david si está en el gdn si 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 ahorita me diría la tarea de buscarlo pero si este bueno aquí dice acarrear algo si es es como acarrear juntar una cosa así y entonces justo lo que juntó fue la yóctli alguien sabe que es el ayóctli o que es o que es algo que se come encontré que es calabaza exacto es calabazas entonces ahora sí Eric ya nos dijeron que saca es el verbo acarrear juntar una cosa así y ahora que como traducimos onigualzaca perdón onigualzaca a yóctli sacaca no me sale ni a mí sacaca a yóctli lo había este entonces sería yo afirmo que yo había acarreado las calabazas exacto yo había acarreado calabazas ajá y bueno aquí la glosa recuerden pasado sujeto primera tercera de objeto el verbo hacia acá bueno perdón el morfema hacia acá juntar acarrear y el pluscuam perfecto y esto es calabazas con su absolutivo entonces yo había acarreado calabazas perdón Eric sí y ya ya no ya no están aquí exacto y ya no están aquí después la pregunta es ayúdenme alcanza a traducir aquí o aquí cuico alguien recuerda que es aquí es la forma larga de ac y 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 ac exacto quién y aquí es claramente está preguntando quién o aquí cuico Eric qué verbo tenemos acá ajá justo justo es lo que dice Carolina es el gatito diciendo yo había ponido aquí mis calabazas quién se las llevó pero bueno ya miren ya pueden hacer memes en agua clásico y no sé si alguien les va a dar like pero pueden parecer que son muy niños entonces Eric qué verbo tenemos acá este está en pasado también no está en puede ser una forma de pasado pero qué morfema es el que cierra ese verbo el co el co y ese co habíamos dicho que era el perfectivo perfectivo de de qué tipo de de cosa de el como se llama introvertido no no introverso introverso entonces entonces el perfecto del introverso entonces pongamos perfecto introverso perfecto perdón introverso perfecto ajá y entonces qué verbo tenemos Eric es este verbo exacto es el verbo que es tomar agarrar entonces ya lo resolvimos con eso aquí no aquí cuico sería quién vino a exacto quién vino a tomarlas exacto porque estamos hablando de las calabazas y entonces ahora sí perdón eso es yo había acarreado calabazas yo había traído calabazas y ya yo había juntado calabazas y ya no están aquí quién vino a tomarlas y justamente pues es insisto el meme del gatito yo había ponido aquí mis calabazas dudas con esta gracias dudas con esta oración bueno increíblemente además ya nos agotamos la clase y no hemos tenido tiempo de revisar la traducción del memorial breve entonces bueno estas tres estas oraciones habrá que glosarlas también de tarea y les dije que no íbamos a revisar el memorial breve la próxima clase pero si querría preguntar antes de que acabe esta sesión de hoy si de lo que hicieron de la primer parte quedan dudas recuerdo la primer parte era ir también observando las estructuras paralelas o pareadas la presencia de disfrazismos para permitir afinar la traducción del texto y por lo tanto proponer la traducción de la primera parte a mí se me olvidó abrir el classroom les pido una disculpa pero yo espero que lo hayan hecho entonces justamente por eso pregunto de esa sección queda alguna duda bueno bueno si no hay dudas entonces ahora sí ahorita que le den cerrar al zoom voy a abrir con fecha del próximo martes la traducción para todo el texto de la del memorial breve hay que hacer exactamente lo mismo que ya se propuso que se hiciera es decir verificar observar anotar cuáles son los disfrazismos o sea hay que remarcarlos de alguna parte observar qué estructuras son paralelas recuerden que son verbos con básicamente el mismo objeto o el mismo sujeto a veces son más de dos pueden ser tres o cuatro oraciones y van a ir viendo que esto es una forma como retórica de la lengua como cada una de esas partes proporciona un pequeño una suma de información a todo el evento en general y entonces justamente por eso también reconocerlas nos permite empezar a manejar mejor la traducción y entonces además de eso lo que sí ya es para el viernes y lleva esta es la tercera semana es el texto del pequeño ensayo sobre el texto de López Austin sobre su yoa y el viernes vamos a empezar a revisar con una introducción general del contenido y vamos a ver algunas imágenes es un texto muy bonito en realidad cosas de la historia tolteca chichimeca no sólo porque a mí me parece que es un texto muy bonito sino porque vamos a compararlo en realidad la parte que vamos a trabajar es muy parecida o en alguna manera se relaciona con esto que estamos viendo de memorial breve es decir es la narración de la salida de chicomosto de un grupo en este no son los mexica son otros grupos étnicos y entonces vamos a hacer la revisión de ese texto para poder ver cómo se comporta un texto que en este caso la historia tolteca chichimeca mucho más apegado a la tradición mesoamericana es decir mucho más tradicional y este otro texto del memorial breve que en realidad es más cercano a nosotros porque es la historia es la manera mucho más europea de hacer historia a principios del siglo XVII la cosa es los textos historiográficos la tradición historiográfica náhuatl además va a ir evolucionando con el tiempo hasta asemejarse a las formas europeas y eso justo es con los dos grandes cronistas náhuatl porque los demás ya escriben en español Ximalpain y Tesozomu y entonces bueno vamos a ver una parte ya vimos más bien la parte de Ximalpain vamos a ver la más tradicional para poder hacer una comparación entonces insisto si van teniendo dudas con el texto del memorial breve vayan apuntándolas podemos dedicarles un rato en clase pero ya no va a ser nuestro foco de atención entonces bueno ya ahorita no les vamos a dedicar más tiempo pero pues si tienen dudas apúntenos no los dejen pasar ¿vale? entonces hasta aquí con lo visto de este tema en particular o sea de las direccionales de los del irreal y del pluscuamperfecto ¿hay alguna duda? bueno pues si no hay dudas nos vemos el viernes no se les olvide su ensayo no se les olvide ir preparando la traducción del memorial breve y el viernes pues tocaremos un poco del ensayo ¿no? de la propuesta de López Austin le intentaremos aterrizar en esta versión de la historia tolteca chichimeca y empezaremos a ver el contenido de la parte que vamos a traducir entonces pues nos vemos el viernes que tengan buen inicio de semana y que tengan buen provecho porque supongo que irán a comer ahora todos que irán a comer y que irán a comer